¡Hola! ¿Qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, de lo mejor. Chequen nada más de dónde empezamos esta gran cacería. Desde Walmart, Nativitas, ya sabes que siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Porque aquí siempre son muy atentos, muy amables. Los empleados, en verdad, si tienen las cosas, precisamente para eso están. Pero siempre y cuando, pues, te dirijas a ellos con mucho respeto, por favor, mucho orden. Así que no pierdas la oportunidad de venir aquí a Walmart, Nativitas, la mera meca del coleccionismo. Ya sabes que lo mejor de Hot Wheels siempre sale aquí. Y también les recuerdo, por favor, seguirme en Facebook, en Instagram como Pequeño Coleccionista. Y de igual forma, regálame tu bolsillo por like, comparte, comenta. Por favor, si eres apasionado de los autos de escala, suscríbete y activa la campanita. Es totalmente gratis, no te cuesta nada. Por favor, muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y todo lo mejor para que se encuentren esa piececita que tanto desean colgadita. Así que vámonos. Y desde aquí empezamos esta gran cacería. Les mando un fuerte abrazo, todo lo mejor. Por favor, suscríbete si aún no lo estás. Y disfruta la cacería. Tráete la botana, ponte cómodo. Así que vamos a darle, acompáñame. Y bien, mandita, chequen lo que me encontré aquí en el Walmart. Ya están llegando estas troconas, estas naves de Rápido y Furioso. Vean este Mazdita, está chulo con su tampo de HKS. Y vamos a ver cuáles más hay. Vean este, también está muy bonito, en color negro. El Plymouth y atrasito me parece que está el Ford. Vamos a checar. Y en efecto, chequen esta hermosura. El de Brian Ford está increíble. Muy buenos tampos, muy buenos acabados. En verdad, estos valen muchísimo la pena. Chequen bandita y por ahí van a poner otra igual, otra idéntica. Vámonos de este lado. Vean aquí el Muscle Machine. Creo que es el único que colgaron. Aquí vamos a ver qué nos encontramos. Los de Black Bandit. Vean qué hermosísimos. No creo que esté el tanquecito. Pero ahorita le checamos. Ahorita, ahorita, ahorita le checamos. Vamos a ver. Creo que no hay nada de hodules básicos, de Matchbox. Sí se ve lleno. Hay un Vero de ahí en color naranja. Un Audi. Chequen esto, bandita. Este Chevrolet Impala está impresionante. Vean el nivel de detalle. Creo que tiene apertura de cofre. Todo, todo, todo floreadito. Muy, muy bonito. Es idéntico al de Hot Wheels RLC. ¿Con cuál te quedarías? Obviamente sí hay un mundo de diferencia en cuanto al precio. Vean este Cadillac Coupé de Bill. Igual está chulísimo. Si no mal recuerdo, creo que este era el Gucci, ¿no? Bueno, el modelo de Gucci. Vean otro rosita. Sí está saliendo con todo, ¿eh? Es en color rosa. Yo creo que va a ser de los más buscados. Y los que tengan el Hot Wheels, pues lo van a poder comparar por solo $189 pesos. Vean esto. Tuve la oportunidad aquí de que me dejaran ver una cajita. El Chevrolet Chevrolet Laguna de 1975 con su tampografía de Shell. Qué hermoso se ve, en verdad. Estos son nueve citos. Van saliendo del horno. Para todos aquellos que desean adquirir estas piezas. Ahora se los voy a mostrar. Lo que es la serie. Vean esta Jeep Cherokee. Está impresionante. Rines cromaditos, cinco aspas. Vean el nivel de detalle. Sus direccionales, las luces de reversa, de stop y demás de esta Jeep Cherokee. Para mí es de las más bonitas, igual de esta colección. Vamos con esta Ford F-150 Ranger XLT de 1976. Vean qué hermosa está. Me quedó, o me hubiera gustado ver una Chevrolet aquí en vez de esta. Pero bueno, en verdad se aprecia para todos los amantes de las trocas. Creo que estaría genial que la pudieran adquirir. Y vean esta RAM. Esta sí es una verdadera monstruosidad. Esta RAM 2500 del 2021. La verdad está impresionante. Vean esos faritos plastificados. La parte de atrás igual vienen con las calaveras plastificadas. Todo, todo, todo es una chulada. Y esto es lo que yo esperaba. Esta pequeña patrulla de Illinois. Vean qué bonita. Creo que es una Explorer, me parece. Está hecha de una Explorer. No, una Expedition. No sé. No, creo que es una Explorer. Pero está bien, bien, bien detalladita. La verdad está increíble. Está Ford Police Interceptor del 2022. Está de 10 en verdad. No te puedes quedar sin la tuya. Y vamos a ver la última. Que es este Cadillac de 1972. El Coupé de Biel igual que los otros. Pero en color doradito. Vean el toque en color blanco. Todas las bisagras cromadas. ¿Con cuál se quedarían? Comenta por favor. A mí en lo personal. Creo que me encantó este. El Shell. Junto con la Jeep Cherokee. La verdad los dos creo que están en otro nivel. Y la Ford Police Interceptor. Creo que también no se queda atrás. Son de mis favoritas. Creo que me quedaría con esas tres. Comenta por favor cuál te gustó más. Este está increíble. El Shell. Y desafortunadamente aquí nos salió el Chase. Bueno, en este caso el Green Machine. Vamos a checar aquí. A ver qué nos encontramos. De Hot Wheels. Vean una pequeña motito. Estoy ahora en el Palacio de Hierro. Vamos a ver qué show. Vamos a ver qué sale. Porque al parecer colgaron cajita. Vean este Ford Focus. Creo que también lo hemos visto últimamente. En diferentes cacerías. Este Corvette que también. Si nos lo hemos topado. Como de que no. Aquí un trenecito. El Honda City Turbo. Y también colgaron. Vean este. Este, amigos. Les tengo que notificar que va a salir en RLC. Con, bueno, de nueva cuenta. Porque creo que ya salió anteriormente. Pero de nueva cuenta. Con pintura Spectra Flame. En tarjeta. De esas clásicas de RLC. Que trae color negro con rojo. Y va a estar chulísimo. Vean estos Micro Machines. También están de 10. Creo que ahorita voy a checar. Si hay algún Chase. O Super Chase. De estos de Micro Machines. Vamos a ver qué show. Igual creo que valen muchísimo la pena. Estos de Chevrolet. Y por aquí está el del Bugatti. Chequen. Por casi 400 pesotes. Este lo puedes llevar. Hasta la puerta de tu casa. Siento que vale muchísimo la pena. En verdad. Ese patito de Bugatti. Y el de Cadillac. Yo creo que esos dos. No pueden estar fuera de tu colección. Porque a la larga yo creo. Que van a incrementar su valor. Más siendo de Bugatti. Y más siendo Cadillac. En verdad. Vean por aquí dejaban uno. Este Hot Wheels. Vamos a checarle por acá. Esta pequeña. Monster Truck. Por favor suscríbete. Si aún no lo estás. Si eres amante de los autos escalados. Si apenas quieres ver lo nuevo que va llegando. Por favor te invito a que te suscribes. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que seas de los primeros en ver todos los videos. Vamos a ver las Monster Trucks. Estas igual están muy bonitas. Vean aquí está. El Bowser con Donkey Kong. Aquí hay un Thomas. Que es el Diesel. Y vamos a checar que más sale. Vean. Están muy muy bonitas. Nada más que ahorita. Quería que las dejan de ver. Porque aquí una persona estaba aquí al lado mío. La estaba viendo. Pero. No te pases. Vean esto. Chequen esta hermosura. Los de Volkswagen. Wow. La Kombi. La Drag Bus. En verdad. Está chulísima. Si estuvieran aquí presentes conmigo. Todo lo gris. Parece como si trajera brillitos. Y vean el nivel de detalle. No lo puedo creer. El del bochito. Los faritos. Todas las bisagras. Lo que es la manija. Vean las calaveras. E incluso el porta placas. No. No te pases. Es otra onda. Este pack en verdad. Vean ese brillo que tiene. No sé si le haga justicia a la cámara. Pero está impresionante. Wow. Este sin duda va a ser de los más buscados. De los más acaparados. En verdad está chivísimo. En verdad. En verdad. Con esto sí. Hot Wheels se la rifó. Vamos a ver su precio. Aquí en Palacio de Hierro. Te lo llevas a casa por solo 239 pesotes. Comenta por favor. También ya te lo encontraste. O no. En verdad vale muchísimo la pena. Y por ahí hay otro. Que es el de piraña. Junto con uno de tigre. Me parece. Este está estupendo. Yo creo que ya. De aquí. Salió la cacería. En verdad está chulísimo. Esta me encantó más. Por ser color naranja. Y el bochito. En verdad. Pues ya es otro nivel. También. Y vienen bien detalladitos. Es algo que se aplaude. Así que vámonos. Vean ese paquetito. Que también me lo encontré aquí. En Palacio de Hierro. Es el de Cars. Pero trae todos estos casings adentro. Por 1519 pesotes. Te lo puedes llevar. Hasta tu casa. Vean. Yo creo que de los más buscados son estos dos. Creo. Hubiera estado genial que le hubiera metido la Pizza Planeta ahí. Vamos a buscar aquí en los Mini Razers. A ver qué. A ver qué es lo que sale. Capaz de que invoco a la Pizza Planeta. No. Creo que no. Porque ya es este. Ya es de las pasaditas. Y creo que no. Pero. Sigamos viendo. Vamos a ver. También si ven algo. Agradecería que comentaran. Y por acá. Chequen. Ya están llegando aquí también. Las cajitas de 50. Obviamente un poquito más caras. Así que vámonos. Vean lo que me encontré bandita. También esto es de señalarse. Es de Hot Wheels. Ya saben que somos amantes de los carritos. A escala de Hot Wheels principalmente. Vean esto. Está hermosísimo. Recuerdo yo tener la primer variante. Que era obviamente en otro color. Aquí ya le pusieron Red Line. Vean todo. Todo. Ese azul la verdad está impresionante. Está increíble. Por 145. La colección creo que tiene muy buenas piezas. Chequen. Creo que los más acaparados. Boba Fett. El Mandaloriano. Y el Grogu. Y este también. O sea. Este no se queda atrás. Está muy bonito. Creo que así que lo hicieron. Increíble. Así en lo que estábamos. Vean esto. El emblema de Treasure Hunt. La flamita. Para 30 carritos. Que los guardes aquí. Vean todo el relieve. De la llantita. Y por solo. Te lo llevas a casa. Por solo. 449 pesos. ¿Los pagarían? ¿O no? Vamos a abrirlo para que vean. Es. Plástico. Nada más ahí para. 30 carritos. Como ven. ¿Se lo llevarían o no? ¿O se les hace caro? Está. Interesante. La verdad. Está muy curioso. Pero este pieza. Yo creo que también. Nos rayamos amigos. Y chequen. Los de Batman. Vámonos. A otra tienda. Vean aquí. En otro Walmart. Prácticamente. Vean esto. O sea. Ya están llegando. Ya estarán subiendo. De nueva cuenta. Los Hot Wheels Premium. Ya están llegando. Hot Wheels Premium. Para todos. Estos. Se me hace raro ver estos. Porque ya no se veían. Y más aquí en los Walmart. Cheque nada más. Vamos a ver aquí. The Matchbox. Hay alguno que otro. La verdad. Está. Está surtido. Pero ya se llevaron. De las mejores piezas. Vámonos aquí. A ver los Muscle Machines. Algo de Volkswagen. Igual están dejando. Muscle Machine. Por acá. No hay mucho. Recuerden cuando. Me saqué. El Chase. Aquí también. Estuvo increíble. Esa pieza también. A la larga va a subir. Va a incrementar. Su valor. Y vamos a checar aquí. O sea. Le hace falta una buena surtidita. Unas que. Unas siete cajitas. Así que. Lánzate a la de ya. A tu Walmart. Vean. Ya estarán llegando. Y vamos a checar. Esto de aquí. Otro Walmart. Vean esta hermosura. Igual. La Skin of Crunch. En verdad. Creo que. Últimamente. Nos hemos encontrado. Muy buenas piezas. De estas. De Kings of Crunch. Estos también. Ya están. En liquidación. Los naranjas. Si es que tienes la oportunidad. Pues. Te los llevas a casa. Como por. 13. 14 pesos. Aproximadamente. Y. Algo de aquí. Que es. Que es. Que es. Que es. Algo nuevo. Vean. Este Velociraptor. Igual está bonito. Pero. Lo que me llamó la atención. Son. Estos paquetitos. Vean por ahí. Un McLaren. Pero. Este se lleva las palmas. Vean. Ese Celica. Me parece que es un Celica. Corríjanme. Junto con ese Bugatti. En color azul. El más cotizado hasta el momento. ¿Por qué? Porque fue. El que menos. Se dejó ver. El amarillo ya. Se deja ver más fácilmente. Pero. Esos. Creo que. Aún están a tiempo. De poder adquirirlos. Así que. No se pueden quedar. Sin los suyos. Vamos a ir checando. Creo que. Ya. Fue todo. Les mando un fuerte abrazo. Amigos. Por favor. Suscríbete. Si aún no lo estás. Es totalmente gratis. Me apoyas muchísimo. Si compartes. Y dejas tu like. Lleguemos a 500 likes. Por favor. Para un sorteo express. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Les mando un fuerte abrazo. Y la mejor de las vibras. Adiós.